Sin excepción, todas las motos tendrán pico y placa a partir de este lunes en el Valle de Aburrá. La decisión fue adoptada como parte de las medidas del estado de prevención debido a la calidad del aire. Por su parte, quienes usan la moto como herramienta de trabajo alzaron la voz. Omar ya se enteró que su moto, en la que reparte domicilios, tendrá pico y placa desde el próximo lunes y de las implicaciones que eso tiene para sus ingresos. No, mucha plata. Pues, mucha plata. Yo soy independiente y dos meses de pico y placa por dos horas, cada hora como mínimo son 10 mil pesos. Las autoridades tomaron la medida con el fin de que la calidad del aire no llegue a niveles críticos. El 17 de febrero teníamos contemplado el inicio del estado de prevención, situación que iría desde el 17 de febrero hasta el 4 de abril. No obstante, con las condiciones que se nos están presentando actualmente, dio lugar a que nos tuviéramos que anticipar al evento. Aunque por ahora la medida no regirá los sábados, se evaluará periódicamente su efectividad. El pico y placa convencional, pero sumándole motos dos tiempos, cuatro tiempos, volquetas, camiones. Las autoridades reiteraron que las medidas se debieron anticipar por los incendios que están ocurriendo a kilómetros de Medellín. Muchos incendios en el sur del país, incluso en los llanos orientales y en países vecinos también, los cuales la administración local y el área metropolitana no pueden hacer algo para controlarlos. El área metropolitana le sugirió a las empresas incentivar por estas fechas el teletrabajo, los horarios flexibles y compartir el vehículo.